El liso no puede hacer nada sin que vos te enteres. Vas a donde él vaya y sos testigo de lo que hable y de lo que le diga. Y mucho ojo con comprometerme. Tranquilo, señor. Seré su sombra. ¿Pues qué, vamos? Camine que hay que comprar un presidente. ¿Y entonces te dejaron salir de la cárcel? No, yo estoy en libertad condicional. Estoy colaborando con la fiscalía. Ah, vas a delatar al presidente. Ese asunto de San Pedro es cuestión de tiempo. Él está queriendo ocultar un elefante, pero es que resulta que los elefantes son animales muy grandes. Tarde o temprano va a tener que aceptar que reciba plata de los Abadía y se irá. No se irá, no se irá. Yo conozco muy bien a Chepito. Ha luchado toda su vida para ser presidente y ahora que está allá, lo sacaran de ese palacio, pero en pedazos. Pues en pedazos se irá. ¿Y nosotros qué? ¿Vamos a quedar enteros o no? Podemos salir vivos y pagando condenas muy pequeñas, pero tenemos que agachar la cabeza. Hay que ayudarle al fiscal. Ellos en este momento no te están persiguiendo. Es más, el fiscal ni siquiera sabe que vos existís. Pero antes de que te suelten los perros, andate a la fiscalía. Dales todas las pruebas que quieran, todo lo que sabes. Y si tienes pruebas documentales, mucho mejor. No es tan sencillo. Yo ya lo hice con la DEA y me abandonaron. La gente con la que yo estaba negociando le pegaron no sé cuántos tiros en Cali. Nadie me contesta. Me abandonaron. Estoy desconectada completamente. Rodolfo, yo soy la que sigue. Ya la vi en las cartas. Y yo me baño con Ruda y le rezo a San Cipriano y tengo un montón de santeros haciéndome contras y no salgo sola de esta casa. Y la ayuda de Yemar ya tiene un límite. Yo soy la que sigue. Mona, 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 mona. Yo soy la que sigue. Mona, 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 vos tenés que calmarte. Uno con la cabeza caliente no piensa bien. No piensa bien. ¿Qué pasa? Haberle dado plata a Chepito fue el peor error de mi vida y lo voy a tener que... Por eso te estoy diciendo, ándate para la fiscalía. Ellos te van a ayudar. Ándate para la fiscalía. Suelta. No en vos no confío. Yo tampoco confío en mí, pero ¿qué hago si todo el mundo me llama? Vos me encochinaste con los tres millones de dólares, ¿no? Yo cuidado conmigo, amigo, que yo no me inventé eso. Eso fue esa gringa, la de la DEA, y de los muertos no se habla, bro. Pero tú no me estarás grabando, ¿sí? Ojo con eso. Esa gringa contactó a la mona. Le dijo que la iba a proteger con la DEA. ¿La DEA se va a encartar con la mona? Se le hicieron los huevones. Ya no le contestan el teléfono. Así son esos gringos, hijueputas. Va, saque una visa y vea todo lo que le hacen hacer. A usted le conviene estar con nosotros y a la mona ni hablar. No lo piense tanto, hombre. Aprovechemos que los tenemos con los pantalones abajo y... ¿Sabes que tienes razón?